muy buenas linuxero y bienvenido a otro screencast de podcast linux mi nombre es juan febles y hoy lo que tienes ante ti es minino minino es una distribución ligera para aquellos ordenadores antiguos que todavía tengas por ahí que estén cogiendo polvo y lo que tienes que hacer es revivirlo ahora mismo tienes que ir a minino.galpon.org y bajarte esta distribución porque está genial una distribución en 32 bits también es 64 que lo que va a hacer es darle una segunda oportunidad a aquellos ordenadores antiguos que tengas todavía y que no tienes que tirar de ninguna de las maneras pues bueno vamos a ponernos en antecedentes yo desde hace un tiempo tengo me cedió mi novia un netbook un netbook de hace más de 10 años con un core duo 2 y un giga de ram y en esta máquina es tan antigua que tiene todavía hasta una disquetera de cd imagínate pues está este netbook de 12,1 pulgadas creo que tiene pues ya le he instalado muchas cosas le instalé linux min mate le he instalado piper min le he instalado arch labs le he instalado linux light últimamente también lxle y no me iban lo suficientemente bueno ligera porque pues sencillo con tanta poca memoria ram pues se resienten estas máquinas he intentado buscar una distro ligera que le fuera bien y miren por donde que me he topado con minino una distribución basada en debian y que le va a desfabular vamos a echarle un vistazo vamos a ir aquí yo ya le he hecho algunos cambios lo primero vamos a fijarnos el consumo que tiene miren por aquí les recuerdo que está utilizando y estamos grabando automáticamente todo lo que es la pantalla las crincas que estamos haciendo ahora y fíjense lo poco que consume es una pasada ahora mismo está con 125 gigas de ram del giga que tiene y el procesador está al 4 por ciento un core duo un core 2 duo o sea que genial vamos a echarle un vistazo yo le he hecho algunos cambios con aquí bueno pues he cambiado aquí me está dejando todos los que son la los screencast que estoy haciendo con esta aplicación vamos a ver si la puedo abrir vamos a ver si la puedo abrir aquí creo que no me va a dejar pero es esta despot my record perdón my despot que hacía años a años que no lo utilizaba y que aquí va de fábula la verdad es que no entiendo me sorprende me asombra y disfruto mucho viendo como una antigua máquina puede hacer un screencast como este tan ligero y también sin tener ninguna dificultad la verdad la fluidez se nota mucho no vamos a accesorios y aquí ves todo lo que tiene por lo que veo es una distribución que está auspiciada por galpón que es una organización de los amigos de software libre de pontevedra a ver si lo digo bien no del grupo de amigos de linux de pontevedra repito grupo de amigos de linux de pontevedra y ellos pues tenían unas necesidades que realizar el proyecto de esta distribución surge en abril de 2018 porque necesitaban de una distribución que estuviese también en galego y castellano para ordenadores reciclados que provienen de la universidad de vigo a mí esto de reciclar me encanta y como ven por aquí pues pues lo han hecho súper bien se basa en debian y aquí miren todas las posibilidades que tienen accesorios calculadora la búsqueda de archivos copias de seguridad gestionar los discos bueno tiene un montón de de aplicaciones lo cual me ha llamado mucho la atención porque estas distros ligeras suelen venir un poquito peladas para no tener que consumir muchos recursos y fíjense por aquí todo lo que hay prácticamente yo solo le he instalado como no lo verán aquí en mi audacity querido pero tiene muchas cosas de gráficos captura de pantalla editor de imágenes mt paint foto en new paint está muy 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 bien tienen varias distribuciones hay una más dirigida a lo que son alumnos de primaria que está genial también que está disponible tanto en 32 como en 64 bits y que te lo digo ya va de fábula mira en oficina tiene libre office tiene un lector de ebook tiene muchas cosas en sonido pues ya lo digo a mí esto del record my despot me ha dejado pero vamos maravillado fíjense las preferencias todo lo que podemos modificar aquí está muy muy bien vamos a echarle un vistazo por ejemplo bueno aquí a cómo va firefox y cómo se va disparando aquí vamos a echarle un vistazo cómo se va disparando aquí pero que para ser una máquina yo lo digo muy antigua va fenomenal hombre se oye en mi netbook cómo se dispara bastante el el ventilador pero bueno se entiende se entiende que es una máquina antigua que debería limpiarlo un poco por dentro que seguro que iría mucho mejor la refrigeración pero que va fenomenal yo estoy vamos disfrutando un montón vamos a echarle aquí ahora pues aquí ya ven cómo va el consumo tanto de memoria como del procesador y esto bueno pues yo lo veo que va a ir bastante aceptable se puede configurar bastante visualmente que saben los que me siguen que a mí me gusta bastante en preferencias tenemos vamos a ver aquí y te da la posibilidad de hacer algún que otro tipo de configuración algún que otro tipo vale y en el tema de iconos pues también vamos a ir por aquí como siempre se le podría instalar alguno pues a mí esto me da primero unas ganas de utilizarla más pues este netbook que lo tenía medio parado y solo lo utilizo para probar distros ligeras que van saliendo pues lo voy a utilizar muchísimo más y me va a dar pie a algún proyectillo en el cole de intentar conseguir netbook como este entre 10 y 12 pulgadas y trabajar con los chicos en mis clases o sea que gracias a ellos pues va a estar fenomenal las posibilidades que pueda tener y las aplicaciones que están aquí también nueva educación tenemos esta está fenomenal hasta para gente novata yo creo que le puede venir muy bien este tipo de aquí tenemos lateral no he tenido ningún problema para conectarme a internet recordemos que también aunque el kernel de estas máquinas sea un poquito un poquito antiguo también lo que son los componentes lo son a la vez o sea que no vamos a tener problemas de incompatibilidad prácticamente ya me ha pasado el segundo vamos a pasarnos al primero como ven aquí está bueno que puedes hacer bastantes cositas que está fenomenal aquí la carga de batería que esta batería está más que cascada el tema de el control de volumen o sea que todos los que tengan un ordenador antiguo pues igual en estas navidades o cuando tengan un tiempo libre en el fin de semana sería bueno desempolvarlo y darle una segunda vida que gracias a Geniulinus y gracias a Minino podemos bueno pues volver a utilizarlos que eso es lo bueno lo bueno de Geniulinus es que podemos darle segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades a todos esos ordenadores antiguos que pueden seguir utilizando y que así pues bueno también somos un poquito más ecológicos aquí como ven el telegram se lo instalé yo evidentemente pero que va muy bien mira transmisión aquí tenemos varios clientes de mensajería vamos a ir a preferencias a ver dónde estaba o accesorio no, preferencias, perdón preferencias, el gestor de paquete últimamente me ha dado por los temas oscuros esto no lo había quitado no me ha dado por qué pero bueno ahí va y por ejemplo vamos a buscar lo que sería Inkscape que creo que no está no son las últimas versiones pero ahí están y ahí funcionan y funciona muy bien o sea que genial me quedo con Minino a los amigos al grupo de amigos de Linus de Pontevedra felicitarles porque está genial genial y me parece que es un proyecto que tiene cabida y tiene un proyecto que tiene demanda y bueno mi granito de arena es darle un poco de feedback a ellos y promocionar y divulgar esta distro que me ha llamado mucho la atención bueno vamos a cerrar aquí vamos a ver vamos en gráficos y Inkscape bueno aquí se dispara y fíjense al español perfectamente que he tenido muchos problemas con otras distros ligeras esa traducción miren qué bonito a ver que no me salgo por aquí y perfecto muy bien chapo vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando al f4 y nada por mi parte nada más mi nino del proyecto un proyecto una distribución de galpón te la tienes que bajar la tienes que instalar la tienes que utilizar y dar feedback a este a esta asociación a este grupo de amigos de Linus de Pontevedra seguro que le va a venir genial o sea que ya sabes este fin de semana o cuando tengas un poquito de tiempo desempolva esa máquina antigua y dale una segunda oportunidad que tanto la naturaleza como Genio Linus lo va a agradecer y los de Galpón también venga un abrazo muy fuerte Linusero hasta otra chao